Después de que te dimos a conocer la noticia de que Adrián Uribe y Marimar Vega se estaban dando una nueva oportunidad en el amor, el comediante y la actriz han sido muy reservados en salir y presumir su amor. Pero los hemos tachado varias veces que disfrutan de su noviazgo, pues a finales de 2018, ambos se fueron a Dubai para pasar el fin de año. Fue así que durante una entrevista, Adrián evitó hablar una vez más de Marimar directamente, pero fue muy claro al decir que sí cree en segundas oportunidades y que hoy se encuentra muy contento con el momento que vive, haciendo alusión a Marimar Vega. Siempre he creído en las segundas oportunidades, uno debe darse una oportunidad y ver qué pasa, hoy por hoy estoy muy tranquilo, sobre todo con calma, en general, no solo en mis relaciones personales, en el trabajo, en cada decisión que tomé. Cuando fue cuestionado si él y la actriz se escondían para que nadie supiera de su relación, el comediante así respondió, no, para nada, no hay que esconder. Solo quiero mantener esto en privado, hay veces que tienes que ser un poco más precavido, mantenerte reservado en cosas de tu vida personal porque hay veces que se presta para muchas especulaciones y opiniones, entonces yo he preferido por lo mismo mantenerlo muy privado, yo sé que soy figura pública y la gente va a hablar. Estoy disfrutando una etapa linda en mi vida, dijo Uribe ante las cámaras.